Valora a tu novia Valora a tu novia No le digas mentiras No le engañes con otra No le causes heridas Valora a tu novia No le digas mentiras No le engañes con otra No le causes heridas Y hazla sentir bien Que en tus brazos segura estés Y trátala muy bien Cuida su corazón Tienes que estar dispuesto Pero solo a darle amor Sé sincero también No juegues con su amor Solo debes ser la reina Reina de tu corazón Y trátala muy bien Cuida su corazón Tienes que estar dispuesto Pero solo a darle amor Sé sincero también No juegues con su amor Solo debes ser la reina Reina de tu corazón Valora a tu novia No le digas mentiras No le engañes con otra No le causes heridas Valora a tu novia No le digas mentiras No le engañes con otra No le causes heridas Porque ella merece que La trates Como a toda una reina A mi el ministro Valora a tu novia No le digas mentiras No le engañes con otra No le causes heridas Valora a tu novia Valora a tu novia